¿Cómo están? Bien, ¿y tú? De maravilla, ¿no se me nota? Sí. Bueno, ¿ya viste el periódico? Sí, ya lo vi. Ay, no te preocupes, ¿eh? Aquí nadie ha creído esa cantidad de estupideces. Silvia, ¿sería posible que nos dejaras a solas? Necesito platicar con Alberto. Ah, sí, por supuesto. Nosotros ya habíamos terminado, ¿verdad? ¿Te molesto más tarde con eso? Sí. Muchachos, paciencia. Diálogo, por favor, no se vayan a... Adiós, Silvia. Sí, ya me voy, adiós. Bueno, ahora sí vamos a hablar, Alberto. Y quiero que lo hagamos de frente y sin esconder ninguna carta. Me parece muy bien. Tú lo sabías, Flor. Tú lo sabías y te quedaste callada. No, 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 fíjate que te equivocas. Mi mamá jamás me dijo que había hablado con los periodistas. No me vengas con eso, Flor, por favor. Esa mujer te cuenta absolutamente a todo. Tú eres, tú eres así como su cómplice, su, su... Ah, pero te lo estoy diciendo en serio, créeme. Esta vez hizo todo sin que yo tuviera la más remota idea. Además, si no hubiera sabido, lo hubiera apoyado. Ah, o sea, ¿puedes creer esto, tío? ¿Lo puedes creer? Sí, y lo que realmente me parece extraño es tu reacción. Sí. Ahora me vas a decir que estás de parte de este par de brujas. ¿Qué? Hay que reconocer que se han apuntado a un acierto. No, 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 tío. El crédito todo es de mi mami. Bueno, pero, tío, ¿qué te pasa? Por favor, están destruyendo la reputación de Marcela. Y bien sabes que todas son mentiras. Lo sabes muy bien. Bueno, ¿y a quién diferente a Alberto le importa la reputación de esa mujer? Mira, Eduardo, mientras tú no puedas separar tus sentimientos de lo que nos conviene, vas a andar dando tumbos y vas a cometer errores. Para mí las cosas están suficientemente claras. Maruja ha logrado con una sola acción lo que nosotros no hemos podido lograr en miles de intentos. Maruja logró poner en graves problemas a la feliz pareja. Y sobre todo, logró debilitar a Alberto. Reconócelo. Y tú, y tú, en lugar de estar asumiendo una ridícula defensa de Marcela, lo que deberías estar haciendo es preparar la forma en que vas a aparecer en su vida y te vas a ofrecer como una alternativa. Porque es un hecho que Alberto no va a perdonar a su mujercita. ¿Qué más quieres, Eduardo? Entiendo que tiene toda la razón. Eduardo, ¿tú crees en esa cantidad de mentiras que publicaron? Lo que quieres que me lo expliques tú. Si necesitas una explicación es porque tienes dudas. Parece que están muy bien documentados. Es increíble que después de todo lo que ha pasado entre nosotros, después de que te abrí mi corazón y te entregué mi vida, me juzgues y me condenes por culpa de alguien que quiera hacerme daño. Tú dime que no es cierto, yo te voy a creer a ti. Lo debiste haber creído incluso sin preguntármelo. ¿En serio piensas que si eso hubiera sido cierto, yo no te lo hubiera contado? En estos momentos yo no sé nada de nada. En estos momentos lo que tienes es una gran desconfianza de mí. Pues la culpa es tuya, ¿no? Me has estado mintiendo no solo sobre tu pasado, sino también sobre el que has estado haciendo estos últimos días. ¿Y por eso me mandaste a seguir, Alberto? ¿Por eso contrataste a esos estúpidos para que estuvieran pendientes de mí? Lo hice por tu seguridad. ¿Por qué no me lo dijiste? Por no preocuparte. Ay, por favor, no me hagas reír. Lo que estabas haciendo era espiarme. Espiarme porque nunca has confiado en mí. Tú estabas en un hotel con Eduardo, que estaban rezando el rosario. No, ni sus luces. Lo mejor es que se vayan. Y regresen otro día. Sí, por lo visto, hoy no van a conseguir nada. Pero Alina no estará en su oficina. Es que, ¿de verdad que queremos ya dejar resuelto lo de nuestro trabajo en el cactus, lo más rápido posible? Yo lo sé, pero hoy no va a tener cabeza para arreglar nada. ¿Sabes qué, Susana? Yo creo que lo mejor va a ser que le hagamos caso a tu mamá y hablemos con mi mamá cuando lleguemos a la casa. Pues ya qué, ni modo. Sí. No sé qué va a pasar de aquí en adelante con tu tío Alberto, pero te quiero pedir un favor. Sí. Manténme informada de todo lo que sepas. Y te lo digo que no es con afán de ningún chisme, pero sabes que toda la vida he estimado a tu tío y me preocupa lo que está pasando en la mente. Mira, Vanessa, yo creo que no hay que preocuparse. Sus problemas nos van a solucionar. Al fin y al cabo es una pareja que se ama, ¿no? Ay, ojalá y eso fuera suficiente. Sí. Y bueno, no es mal momento para decirles que ojalá reflexionen antes de seguir con sus planes. ¿Sabes qué? Mejor ya vámonos, porque esto ya me pareció ser monadio. Muchísimas gracias, que estés bien, que tengas una bonita tarde. Vámonos, a verimos. Bye. Bye, ma. Adiós. ¿Te das cuenta de lo que dijiste, Alberto? ¿Te das cuenta de hasta dónde te ha llevado tu paranoia? Yo no estoy haciendo otra cosa que recordarte hechos que son ciertos. Mira, no debería de darte ninguna explicación, pero llegué a ese hotel porque ahí era la cita con Silvia. ¿Y qué te parece que providencialmente esta mañana llamó Silvia a la casa y platicó conmigo y no tenía la más remota idea de ninguna reunión con Eduardo? ¿Y eso no te parece demasiado sospechoso? Precisamente. Estás desconfiando de mí y no de los demás. ¿No te ha pasado por la cabeza que pudo haber sido una trampa? Cuando te llamó Eduardo, ¿tú mentiste? Prácticamente te pudo sacar la verdad a la mala. ¡Eso no es cierto! ¡Tú te has estado viendo todos estos días con Eduardo! ¡Alberto, por trabajo! Bueno, entonces aprovecharon para revivir viejas pasones que por lo visto no están extinguidas. Alberto, ¿tú quién crees que soy yo? Eso, eso quisiera yo saber. ¿Acaso olvidas que estoy embarazada? ¿O olvidas que vamos a tener dos hijos? No, no lo olvido. ¿O es que también vas a dudar de que sean tuyos? ¿Estás dudando eso, Alberto? No he dicho nada. ¡Qué gran equivocación es la que hemos cometido, Alberto! ¡Qué gran error habernos casado sin que confiaras en mí! Tú mataste toda mi confianza. Si fue así, lo lamento mucho, pero esto se acabó. Yo no voy a permanecer al lado de un hombre que me ofende y me lastima como lo estás haciendo ahora. ¿No estás amenazando con que me vas a dejar? No. Esta vez te lo estoy comunicando. Me voy a irme a robar siempre. ¿Qué pasó, Marcela? ¿Nada? No pasó nada. Vámonos de aquí. ¿Cómo? Pero... Bueno, pero por lo menos explícanos qué pasó. Tú no me dirijas la palabra y no lo vuelvas a hacer en toda tu maldita vida. ¿Pero por qué? ¡Muérete! Es un idiota, desaparece. Marcela, Marcela, espérame. Perdón, tío. Te quieres tú. Me expliques lo que está pasando. Marcela acaba de salir de aquí y me echó la culpa de todos los problemas que tienen ustedes. Pues eso es porque tienes razón, ¿no? No me digas que tú también, tío. No te hagas el imbécil. Y tú y toda la maldita realidad de la familia tienen la culpa de todos. ¿Por qué no empezamos por aquí? ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo que darte cuenta. Marcela se fue. Ya se fue para siempre. Tío. ¿Y le piensas dejar ir así? ¿Tú me dices esto? Tú eres el peor de todos los días. Has sido como un hijo para mí. Amigo. Alma, en ti mi voz descansa. Me pierdo en tu horizonte. No hay nada que decir ni de qué hablar si estoy en tu mirada. Sobran las palabras. Solo espero que tus labios se entreguen a mis besos Y robarte así la calma, espero me recuerdes Tú no has cambiado nada Y aunque ahora soy un hombre Sigo siendo el niño que te viene a rescatar Eres la mujer de mis sueños La que tanto esperaba desde que era pequeño Y te amo tanto que hasta guardo tu boleto de regreso De regreso al amor De regreso a tu voz De regreso a los dos Marcela, por favor, espérate, explícame Todo se acabó ¿Todo qué? Todo, todo, mi vida con Alberto, mi vida en esta empresa, mi vida en la ciudad Pero, Marcela, ¿qué es? No quiero volver a saber nada de esta gente Ay, Marcela, ¿qué? Ay, Carla, este no es el momento ni el lugar para ponernos a discutir sobre esta decisión ¿Te puedes esperar a que lleguemos a la casa? Te estás acelerando Ay, Alina Marcela ¿Hablaste con Alberto? Sí ¿Y? Pues es que pasó lo que tenía que pasar Marcela Por lo que más quieras Ustedes no pueden dejar que les afecten estas cosas Son chismes No, pues eso es mejor que se lo digas a ese señor Aunque no creo que se iba para nada Yo no quiero volver a saber nada de Alberto Sotomayor Y seguramente él tampoco quiere saber de mí No, no puede ser Marcela, por favor Mira, ¿le puedes entregar esto? Son las llaves del coche y de la casa Le dices, por favor, que ahora mismo voy a sacar mis cosas Y que si quiere puede hacer un inventario Que puede estar tranquilo, que no me voy a robar nada Marcela, si te pones en ese plan, vas a empeorar las cosas Alina, las cosas no pueden estar peores ¿Tienes las llaves del otro coche? No Dámela Carla, dámela Déjame quitarle el llavero No seas así Luego te compré Con eso le devuelvo al señor Sotomayor Todo lo que generosamente me había dado Y dale las gracias en mi parte Pero ya o la que nos vamos Espérate No te quiero volver a ver en la vida, Eduardo Pero, tío, ¿qué les pasa? Marcela, me acaba de decir lo mismo Entonces, haznos ese favor a los dos ¿No te das cuenta que yo soy el único que los puede ayudar ahorita? ¿Ayudar a qué? A que arreglen sus problemas, tío ¿Pero qué pretendes, Eduardo? ¿Que no tienes los suficientes c*****s para hablar como hombre? Tío, tío, estás muy alterado Por favor, tranquilízate ¡Pues seas cobarde! ¿Qué quieres con Marcela? ¿Qué quieres con Marcela? Tranquilízate, tío Tío, tío, ¿qué te pasa? Tío Tío, por favor Ay, Dios Anda, anda Anda, por favor, ya más rápido A la doctora de mi tío Albert ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, se puso mal Alina, qué bueno que llegas Ay, qué bueno que te veo Porque hay algunas cosas que quiero que me aclares Mi tío Alberto se puso mal ¿Cómo que se puso mal? Sí, estábamos discutiendo Y de un momento a otro perdió la respiración Lo veo muy claro Ay, no, por favor Sí, Ana, ahora ya está llamando al doctor Te acompaño No, tú te quedas aquí La razón de toda esta tragedia eres tú Así que lo más conveniente es que te mantengas alejado Oye, yo ya me estoy cansando Ser el responsable de todo lo malo que sucede por aquí Pues qué mala suerte, Eduardito Pero ese fue el camino que escogiste Así que ahora asúmelo y ahí te quedas No, 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 no ¿Qué vamos a hacer contigo, Alberto? Mira cómo estás No me digas nada, Lili Bueno, es que alguien te tiene que jalar las orejas Esta vez no me voy a salvar ¿Y tú crees que yo voy a dejar que te mueras? Son mejor para todos Incluso para mí Ay, no digas tu utería, ¿sí? No, por favor Lo que quieras Ni una palabra, Marcela Alberto Júrame Tranquilo Júramelo Está bien, está bien Pero cálmate, ¿sí? Mientras siga la doctora Pues mira, aunque no lo comparto, trato de entender Está bien que renuncies al trabajo Que te vayas de esa casa Pero el coche, ¿por qué? Porque no es mío ¿Cómo que no? Te lo regalaron hace mucho a cambio de una moto, ¿eh? Y además luego tú me lo regalaste a mí Lo verdaderamente mío es lo que me ha ganado con mi trabajo No lo que me ha regalado nadie Mira, ese nadie es tu marido Era, Carla Grábate eso en la cabeza Era mi esposo Ahora es nadie Ajá, como quieras Lo único que espero es que puedas volverte a acostumbrar a la vida de pobre Carla No, sí, sí, de pobre, sin empleo Sin lana, sin coche, sin nada Pero con dignidad Ay, qué orgullo, ¿eh? ¡Taxi! No, no, nada de taxi Nos vamos en pesero Pero... Ay, no, es más, nos vamos caminando ¡Oye, no, hombre! Sí, 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 hace falta ejercicio Y me desesperas ¿Y qué quieres que vayamos a la villa o qué? Ya se te pasó tu ataquito de moral, hermanito Flor, no molestes al héroe del día Eduardo, lo has hecho muy bien Lo has hecho como siempre esperé que lo hicieras, hijo Has demostrado de qué estás hecho Un cafecito Alberto Alberto, tienes que estar bien Tú eres muy fuerte Piensa en tus hijos, ¿sí? ¿Verdad que sí? Alberto, ¿verdad que vas a estar bien? Alberto Alberto Alberto, contéstame, ¿sí? Alberto Alberto, háblame Por favor Alberto, contéstame, ¿sí? Alberto Alberto, no cierres los ojos Háblame, ¿sí? Alberto, Alberto No, no me invitas, te estoy oyendo Entonces reacciona ¿Qué quieres que estoy tratando de decir? Ay, doctora Por fin llega ¿Qué fue lo que pasó? Pues se puso mal Señor socomayor Es un placer volverlo a ver Lástima que no puedo decir lo mismo Y no es por usted, doctora Señora ¿Nos puede dejar solos, por favor? Pero, ¿cómo está? Y si eso es lo que quiero ver Por favor Voy a estar afuera por si necesitan cualquier cosa, ¿eh? Gracias Alberto, aquí voy a estar, ¿sí? Gracias Bueno, señor socomayor Vamos a ver qué podemos hacer por usted Necesito que esté tranquilo No se preocupe, ¿sí? Por más fuerte que sea el corazón de Alberto Esta vez tiene que estallar Eduardo ¿En verdad lo viste tan mal? Pues no sé De repente dejó de respirar Solo cometiste un error en lo que hiciste ¿Por qué saliste y le dijiste a Ana Laura Que llamara a la doctora? Ay, Eduardo Hubiera sido mucho mejor que esperar Hasta que Alberto se muriera Y luego llamar Pues sí, va Pero bueno Lo que pasa es que quería Cubrir el factor veracidad ¿Qué? A ver, ¿cómo? No entiendo cómo está eso Yo tampoco Sí, sí Mira A mí de Alberto ya no hay doctor Que lo salve, ¿no? Entonces Bueno, pues había que fingir angustia Y por eso salí corriendo Gritando Como si hubiera sido mejor Que esperara En un momento estoy con usted Oh, no ¿Qué le pasó a Alberto? Alberto Se está muriendo, Valencia ¿Cómo? ¿Por qué? Tuve una fuerte discusión con Marcela Sí ¿Por lo que publicó el periódico? Pues sí Lo más seguro es que sí Lo que pasa es que Entré a su oficina Y lo vi muy mal Y por eso salí Y la señora Laura Ya le llamó a la doctora Está muy mal Y no hay mucho que hacer No hay mucho Un cafecito, Vanessa Necesito más que un café ¿Me volvió a salvar? Sí, señor Lo volvió a hacer Para que se dé cuenta De lo que puede hacer La fuerza de voluntad La suya O la de su familia Señor Sotomayor ¿Es evidente que usted No tiene ninguna intención De prolongar su vida? Se me nota Yo le di una serie De instrucciones Que por lo visto Usted no ha tenido en cuenta Doctora, el mundo No puede seguir Su desarrollo normal Sin mi... ¿Cuál mundo? El que el mal momento Me inventé a mi alrededor Pues si usted Sigue abusando De su buena suerte Y de la fortaleza De su corazón Ese mundo muy pronto Se va a quedar sin Dios Qué lástima No poder estar presente Para ver llegar Señor Sotomayor Esto no es un juego Esta vez tuvo suerte Pero no creo Que vaya a existir Otra oportunidad Su expectativa de vida Depende mucho De su voluntad Ya sé, doctor Entonces A veces No le pasa Que siente Que la vida No es algo Que valga la pena Muchas veces ¿Qué hace usted En esos casos? Tenga la seguridad Que muchas cosas Menos dejarme morir Son muchísimos más Los días En los que creo Que sí vale la pena Vivir Qué afortunada es No sé No sé de qué Se queja, señor Es un hombre Poderoso Tiene dinero Una familia Que se preocupa Y una esposa Que es un encanto ¿Qué más Se le puede pedir A la vida? Nada, Bernardo Definitivamente Soy un malagradecido Por Dios ¿Alguien puede entrar En esa oficina Y averiguar Qué es lo que está pasando? Alina Alina, entra tú Entra tú Y quítanos esta angustia De encima, por favor ¿Por qué no nos calmamos Y dejamos que la doctora Haga su trabajo tranquila? ¿Qué no hubiera sido preferible? Llevarlo a un hospital O haber traído Una ambulancia ¿Qué sé yo? Si eso fuera necesario Ya la doctora Lo habría ordenado Esa doctora A mí esa doctora Nunca me ha dado buena espina Yo no le tengo confianza Hay que llamar ahora mismo A los mejores especialistas De México Que también son Los mejores del mundo Estoy de acuerdo Ustedes dos Ya basta con ese circo De una vez por todas Alina ¿Qué es lo que estás tratando? De decir Tratando no Es la verdad ¿O no van a pensar Que yo les creo Que realmente están Preocupados y angustiados Cuando toda la vida Han estado esperando Este momento El momento en que Alberto se muera Esto ya es inaudito Alina No, no, no Eduardo No lo es Ay, por favor Por favor No se les olvide Que alguna vez Fui parte de esa familia Que viví con ustedes Y que conozco perfectamente Todo lo que sucede En esa casa Bueno No podemos negar Que alguna vez Esa idea cruzó Por nuestra cabeza Pero Bueno, ninguna vez Bueno, pero eso Aparte ya es pasado Digo, es como idea De adolescentes Digo, la verdad Ah, sí Pues no estoy segura Lo único que sí les pido Es que dejen ya Este espectáculo Es deprimente Verlos expresar Una preocupación Que ni siquiera sienten En este momento Mi tío Alberto Se está debatiendo Entre la vida y la muerte ¿En la oficina? No Entre la vida y la muerte Imagínate Ni siquiera fue posible De llevarlo hasta la clínica Está aquí en la oficina ¿Posibilidades de que se salve? Muy pocas Pero entonces existen Según Enrique y Eduardo No Ay, ese par de torpes Siempre se equivocan Mamá Lo que importa Es que aquí todo el puto Está alborotadísimo Hay un alboroto Que no sabes Bueno, pues Tendré que rezarle Un rosario a la virgen Para que nos eche Una manita Y le dé el descanso eterno A mi queridísimo hermano Mamá Un día de estos La virgen te lo va a cobrar Ay, Flor El día que te convences Que no estamos haciendo Nada malo Ese día me vas a entender Avísame Si pasa cualquier cosa Sí Adiós, hijita Que todo salga bien Ustedes ¿A dónde van? Es que los niños Insisten en ver A su tío Alberto Ay, pues eso No se va a poder ¿Por qué? Niños Es mejor Que lo sepan Y que de una vez Se hagan a la idea Su tío Alberto Se está muriendo Ay, Dios Tuvo Un nuevo Ataque al corazón Y está luchando Entre la vida Y la muerte Y parece que la muerte Te va a ganar ¿Qué pasó? Ah, se salvó Definitivamente es inmortal O tiene un pacto Con las fuerzas Del más allá Pero si ustedes Habían dicho Que se estaba muriendo Este que debió exagerar No, no Yo no exageré Estaba muy grave Se estaba muriendo Yo lo vi Sí, claro Y tuviste la brillante idea De llamarle a la doctora Y no me vayas a hacer Con ese cuento De la veracidad Bueno, pues estuvimos cerca ¿No? ¿Sabes cuántas veces Hemos estado cerca? Bueno, alguna Bueno, tiene que salir ¿Ves? Te dije que hubiera sido Mejor esperar a que Alberto Se muriera y luego llamar Yo ya no creo en nada Ah, bueno ¿Y ahora qué? Un cafecito, ¿no? ¿Mhm? Caray Ay, ay Ay Doctora Gracias Pues sí, estuvo cerca No sería mejor internarlo Ahí se podría controlar Mejor su evolución No sé Señora Lo que médicamente Se puede hacer Ya se hizo De aquí en adelante Todo depende del paciente Y él no está ayudando mucho Doctora, sí Pero es que Nosotros ya no sabemos Qué otra cosa hacer Don Alberto Cada vez está más terco Más obstinado Y si quieren que sea sincera Lo mejor es no contrariarlo Él es demasiado pasional Y cualquier otra discusión Puede ser fatal No sé si es por su mismo estado O por qué razón Pero ¿Lo noté deprimido? Sí, sí lo está Está muy deprimido Esa era una variable Con la que no contaba Y que tenemos que tener en cuenta Hay que rodearlo de mucha tensión Hacemos lo que podemos Doctora Pero es muy difícil Alberto tiene un carácter muy fuerte Y a veces es inmanejable No, no, no No a veces Siempre es inmanejable Me gustaría hablar con su esposa Ella va a ser fundamental ¿Qué pasa? Doctora, esa es la razón principal De la depresión de Alberto Ellos Tienen problemas muy serios Ya voy, caramba Pero Ay, qué gente tan imprudente Ya voy Ay, señora Marcela Le voy a pedir por favor Que no olvide sus llaves Porque yo tengo mucho que hacer Muchas cosas Tranquila, Rosentaria Tranquila Mire, esta es la última vez Que interrumpo Sus múltiples ocupaciones De ahora en adelante Va a tener todo el tiempo Y toda la libertad del mundo Para montarse en su escoba Y andar por su pequeño reino A ver qué maldad se le ocurre Se va ¿Qué le parece? Póngase más, más, más feliz No, no, no Hasta no ver No creer Pues no se apure Porque ahora mismo lo va a ver Pues realmente Es lo único decente Que usted podía hacer Bueno Si es que conoce La palabra decencia No, no No, Carla Vas a dejar que esta bruja Te diga estas cosas en la cara Y no vas a reaccionar No le voy a dar ese gusto Que piense lo que le dé la gana Total, me tiene sin cuidado Pues Mis princesas Con permiso Me retiro Propio Vieja bruja La próxima vez No me detengas, Marcela O te juro Que para ti también va a haber Yo también estoy enojada Sí, Carla Deja que mis guerras Las pelee yo Pero no peleas Y te estás dejando humillar Sin hacer nada Es mi problema Tú no te metas, por favor Ya me dio hipo Ay, qué bueno Se fue Se fue Ay, Dios Está en todos lados Ay, qué bonito La doctora fue muy clara Y enfática Alberto está abusando De su estado Y su salud Es muy delicada Así que por favor Por lo que más quieran No debemos darle más motivos Para que se altere Ay, me disculparás, Alina Pero Pero esas recomendaciones No tienes por qué Dárnoslas a nosotros No No Sin otra persona ¿A quién? A Marcela Pues a todo el mundo, Flor Puedes estar tranquila, Alina Que ya entendimos el mensaje Fíjate Tío, yo creo que debería Yo hablar con el tío Alberto Porque puede tener Una idea equivocada de nosotros Exactamente Mira, Eduardo Por favor Quiero que te mantengas Lo más alejado posible De Alberto No, eso sí No me parece justo Mira, aquí lo justo O injusto No cuenta Lo único que nos debe importar Es que Alberto Se recupere ¿Y lo podrá hacer Sin Marcelita Solano? Espero que sí, Enrique Si no Todo va a ser Responsabilidad de Marcela Y ojalá Eso le pese en su conciencia Por el resto de su vida Es tan injusto, Carla Tan terriblemente injusto ¿Por qué no haces un intento Por arreglar las cosas? No, ya no tienen arreglo ¿No entiendes? Es que no me cabe en la cabeza Que dos personas adultas Y medianamente inteligentes No puedan hablar Sus cosas con tranquilidad Se están jugando la vida, Marcela ¿Por qué no hacen conciencia de eso? Alberto Desconfía de mí Y eso mata cualquier amor Pues explícale Convéncelo De que todo es una mentira No, no, no ¿Por qué voy a hacer una cosa así? Pues por amor Por esa sencilla razón Que nos hace felices o infelices ¿Te parece poco? No, 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 no A mí el amor no me alcanza para tanto Mira ¿Por qué no lo piensas un poco Antes de decidir cualquier cosa? No Porque las decisiones están tomadas Y así tenga que amarrarme a la cama Al lado de Alberto Yo no regreso Hola Hola ¿Qué susto nos diste? Ya sé Perdóname ¿Ya te sientes mejor? No Estoy igual de mal Y cada vez voy a estar peor Pero no me voy a morir Tranquila Pero es que la doctora dice que Ya sé, ya sé lo que dice la doctora No me lo repitas ¿Quieres que nos vayamos para la casa? Me voy a quedar otro rato Luego me lleva Pedro ¿No la vas a buscar? ¿Por qué? No quiero hablar del tema Alberto, si quieres me quedo Y regresamos juntos Lo que no quiero es que me trates Como si me fueras a suicidar Por favor Vete tranquilo La única forma de ayudarme es dejarme solo Tengo tantas cosas en que pensar Está bien, Alberto Oye Te quiero mucho No se te olvide, ¿sí? Cuidado Pues ahí le dejamos su pinche casa Para que haga lo que se le dé la regalada gana Muchas gracias Pero no se le olvide que quien ríe al último ríe mejor Y a usted no se le olvide que yo estoy riendo al último Ay, Carla, Carla, por favor, ya, ¿para qué? Adiós, Rosa María Y usted, que puede, cuide mucho a Alberto Eso lo he hecho toda mi vida, señora No necesita recomendármelo Pues esto no se ha acabado aquí Fíjese que yo creo que sí ¿Quiere apostar? Ay, ya, ya ¡Ya, ya, ya, ya! Uy,á, ya, ya, ya! Ay, ya, 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 ya ¡Ah! Esto está igualito, ¿eh? Como si me esperara Pues, ahora duermo en la que era tu recámara ¿Por qué? Pues porque es bonita, está bien rica y me recuerda a ti No, está bien, no hay ningún problema No, no, no Ahora que estás aquí, tu recámara sigue siendo tu recámara Nunca más la he vuelto a aprender No sé si funciona ni nada ¿Sabes? Que a pesar de todo, estar aquí me da una paz muy grande Me siento como si regresara a casa después de un largo viaje pesado No voy a decir que me alegro lo que te pasó, pues Pero me alegro que estemos juntas otra vez Como en los viejos tiempos Sí En esa época éramos felices, ¿te acuerdas? Sí Pues muy bien, estimada compañera de batallas perdidas Entonces asumamos esta guerra en contra del tiempo perdido Y pongámonos en marcha Ayúdame a instalarme, ¿no? Sí Digo, me imagino que habrá que organizar mi recámara y todo esto, ¿no? A ver, ¿qué es esto, Ana? Pues sí, es toda mi vida aquí Perdón, don Alberto ¿Qué quieres? Eh, quiero saber si va a regresar a la casa ahora o después Vete, me voy a quedar otro rato En ese caso lo espero en mi oficina, señor No Vete, quiero que te vayas Insisto, señor, mejor lo espero Yo te ordeno, por favor, que te vayas ¿Quieres estar solo? Voy a estar solo Vete, por favor, vete Quiero que te vayas Y no quiero que me hagas trampa No te vayas a quedar espiándome, cura Sí, señor Con permiso Pedro Sí Despide a la gente que estaba encargada de la seguridad de Marcel Lo primero que se les advirtió es que no se dejaran descubrir Que el primer día sucedió Y esa era tu responsabilidad Sí, señor Y no te corro, porque te necesito Sí, señor Con permiso